Amigos, los invitamos a compartir la promo de Antel en el mes de la mamá. Nadie nos entiende como mamá, nadie te comunica como Antel. Antel, avanzamos juntos. Con Jorge Esmori conversando sobre educación, sobre todo, ¿no? BCG, qué interesante ejercicio de... Qué quijotada para atraer al Quijote a este bloque, hacerlo pasar, ¿no? Siempre está, siempre. El Quijote y los Beatles no pueden faltar, es nada de lo que yo hago. ¿Fuiste a ver a Paul, me imagino? No, 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 yo estaba justamente actuando en Colonia, no le quise sacar público, entonces me fui para Colonia. Está bien. Estaba juntando votos allá en Colonia. Estaba juntando votos y viene bien eso de juntar votos. Sí, hay que preguntarle al hombre. Sí. Yo, yo, es mi otro yo. Es cierto que en una oportunidad, en varias oportunidades, estás cruzado con políticos de verdad, bueno, políticos de verdad en el sentido que van, que están haciendo la carrera política hacia la presidencia, las internas, y que han creído que Moris, con sus personajes, cerca de las elecciones, estaba compitiendo. Sí, 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 algunos, no me voy a dar nombres porque, viste, sí, es el pecado, pero no es el pecado. Sí. Con alguno que me crucé muchas veces en el día, en un departamento, y después nos encontramos en el hotel, ya no aguanto más, y me dijo, en forma irónica, ¿no? Pero me dijo, lo tuyo es sencillo, pues se joda porque estás llevando más gente que yo. Yo estaba en el teatro enorme y él estaba en un club, digamos, una cosa más chiquita. Pero sí, sí, me ha llevado a este... Me ha pasado también de encontrar, de estar yo en el teatro y a ver dos actos de dos candidatos, y tanto de uno como del otro, a pedirme que aguantara para empezar la función, porque había gente de los dos actos que querían ver. Venía al espectáculo, ¿no? La locura nunca te asustó. No, pero a ver, la locura... Seguro, yo como que la primera vez que tuve contacto con la locura, no sabía que era locura. O sea, que fue siendo muy niño, muy cerca de aquí, en el Vilar de Boque, era donde íbamos a jugar al fútbol. Bah, yo no, iban los grandes a jugar al fútbol, pero yo acompañaba. Entonces, lo que para mí eran mis amigos, después me enteré que eran locos. ¿Cuánto tiene o tuvo la BSG de ese mundo, de ese tiempo, de ese Vilar de Boque? Y prácticamente todo. Todo, a tal punto, bueno, que hay el vestuario, sobre todo el vestuario de la BSG, fueron cosas que yo de niño veía ahí adentro. Recuerdo perfectamente un paciente que estaba en el Vilar de Boque, que él se creía el presidente de la BIC. Ah, sí. Y tenía un sobre todo largo, lleno, 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 lleno de viromes, pegadas. Y bueno, después, muchos de los trajes de la BSG eran esos, sobre todo, con cosas que cada uno se iba pegando de acuerdo a su saber y entender. ¿Y qué quería hacer la BSG cuando, desde la cordura, ponía estas cosas que cada uno quería, de alguna manera las llevaba adentro, o las había vivenciado, o habían pertenecido a su vida, pero estaban afuera? Claro, yo creo, era parte de un proceso donde en el... que la BSG la trabajábamos como, yo qué sé, como trabajábamos una bala de teatro. Cada uno iba armando su murguista, digamos, en función de lo que hacían, un trabajo previo. Entonces, que cada uno fuese ahí arriba ese murguista que fue armando durante X tiempo en el proceso previo. Entonces, ahí, bueno, cada uno lo iba llenando cosas. Pero también manejábamos mucho el hecho de que gente nos acercara, ropa vieja. Entonces, la reciclábamos y que después también la gente viese en el escenario cosas que nos había traído de sus padres o de sus abuelos. Y ahí las veía desde otro punto de vista. Las veía trabajadas, las veía estéticamente resueltas de otra manera. Entonces, como que la BSG no era solamente lo que planteaba arriba del escenario, o lo que se planteaba arriba del escenario, o debajo del escenario, era consecuencia de todo un trabajo. Yo sé que un artista no es lo mismo encima de un escenario que debajo del escenario. Ahora, no creo que la distancia, cuando hay mucha distancia entre lo que es uno arriba del escenario y lo que es abajo, a él ya no creo que sea un artista. O sea, uno es un poco una extensión, no lo mismo, pero parecido. Lo he preguntado a otros artistas, otros actores sobre todo, la necesidad de representar personajes. ¿En qué estriba? En mi caso como comunicador, y lo digo siempre, es la necesidad de comunicar bien o mejor cada día, pero no solamente públicamente, sino en mi vida. O sea, entonces debe ser materias que todavía tengo que saldar. No sé si eso le pasa al... o es creatividad pura. No sé, a mí... Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer el teatro no tenía ningún antecedente, nada, nada. Es más, yo estaba leyendo un libro, escucho por un parlante que dice, se abran inscripciones por un grupo de teatro y fui y me anoté. No sé por qué, y hasta el día de hoy no sé por qué. Pero ya habías visto muchos personajes de cerca, ¿no? Seguro. Involuntariamente. Yo como que primero vi más cine que teatro. Y realmente lo que me fascinó siempre fue el cine. Yo descubrí en el cine que lo que yo viví en la infancia se llamó realismo, ¿no? El realismo italiano, el neorrealismo. Entonces, para mí fue como una cosa. Y después, se intelectualiza mucho, se hace mucha literatura esto de actuar. Y no deja de ser un juego. Yo estudié muchísimo a Brecht y no lo entendí. Hasta que un día vi a los gurises jugar y ahí comprendí a Brecht. ¿Cómo? A ver. Porque es muy simple, porque ellos de repente agarran un trapo así, se lo ponen, empiezan a actuar, lo llama la madre y dice, ya voy mamá. Y se dan vuelta y siguen actuando. O sea que salen del personaje como si nada y vuelven a entrar como si nada. Eso Brecht le llamó distanciamiento. Y a mí me lo enseñaron los chiquilines. Dije, ese es distanciamiento. Y esas juegan. Y actuar, en el inglés está más claro de repente porque tienen el verbo que es to play. Claro, que es jugar. Que es jugar, ¿no? A diferencia de game. Entonces, es eso, es un juego. Y después lo otro quizás haya, yo qué sé, cosas que lo llevan a uno a interpretar. Y después es muy divertido, es muy divertido jugar a que es otro. A que es otro, ¿no? Es totalmente. Había un gran actor argentino que me contaba Omar Grasso, que era un director del tema circular. Maravilloso. Maravilloso. Que estaban haciendo una tragedia. Argentino. Argentino, este que trabajó mucho tiempo acá. Estaban haciendo, Carela era este actor. Estaban haciendo una tragedia y este siempre estaba contento, este actor argentino. Entonces Grasso un día le preguntaba, pero sí una cosa, esto es una tragedia. Y vos siempre estás de buen humor. Y le contesta Carela el actor. ¿Sabes qué pasa? Que me encanta jugar a la tragedia. A mí también. Ya venimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.